Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal secundario, el principal lo tenéis abajo, de Samuel Gabilán, como siempre ya lo sabéis. Y he decidido hacer este vídeo básicamente porque hace tiempo hice un vídeo en mi canal principal, que lo dejaré por aquí arriba, que, bueno, básicamente triunfó, que eran 23 cosas que me hubiesen gustado saber a mis 23 años. Así que os traigo otras 23 cosas que me hubiesen gustado saber a mis 23 años, pero os traigo más la reflexión filosófica, porque no sé si os ha pasado a vosotros que se van metiendo en nosotros una serie de creencias, se van metiendo en nosotros un estilo de vida que no nos hace bien. Bueno, supongo que por un poco cultura, colegio y porque es lo que hace la gran mayoría, esos hábitos, esas acciones se crean un poco desde el ego, desde esa parte más de supervivencia y lo adaptamos como válido. Porque cuando somos niños o cuando somos más adolescentes no nos cuestionamos tanto si algo está bien o está mal. Lo hacemos y punto, hacemos lo que hacen nuestros padres, hacemos lo que hacen nuestros profesores, lo que hacen nuestros amigos, lo que hace el barrio también lo hacemos. Y vamos adoptando una forma de vivir, unas creencias, unos pensamientos que damos por supuestos y que, no sé a vosotros, pero a mí me estaban lastrando bastante. Como el verme pues inferior a los demás, que no soy suficiente, supongo que también un poco por mi familia, ¿no? Hábitos alimenticios nefastos, de comer procesados, azúcares, coca-colas... Todas esas cosas que, bueno, al final no nos sientan bien. Entonces, 23 cosas que me hubiesen gustado saber a mis 23 años porque me hubiese ahorrado mucho sufrimiento, mucha toxicidad en mi cuerpo y, en definitiva, pues una vida un poco inconsciente. Así que vamos a empezar con la primera. Esto no sé muy bien por qué, ya voy a empezar hablando záscaras. Y es que en el sistema educativo me parece increíble que no se hable de la alimentación, que no se hable de la dieta equilibrada. En el sistema educativo hay muchas cosas que son muy válidas, pero hay otras, a ver, simplemente, que no sirven absolutamente para nada. Y aquí a lo mejor alguno me dirá, bueno, este complemento directo, en general hay que saber el complemento en directo, ya, vale. No te digo que quites eso, pero coño, por alimentación, por educación financiera, por educación emocional, pues a mí una de las cosas que me hubiese gustado saber es decir, ostras, aliméntate de esto, come esto, mira si comidas esto con otro, que sepas que este alimento te va bien para esto, podrás tener más energía, joder, muy sea, ahorrado, horas y horas de procrastinación, días enteros de baja energía. Y por lo que tengo entendido, ahora sí que hacen algo en el colegio. Pero conozco, vemos todavía el gobierno, no sé si habéis visto esto del NutiScore, que te ponen como que el aceite de oliva es malo porque tiene mucha grasa, y el agua con acero es súper saludable, pues ya me dirás tú que te estás sirviendo que te digan cuatro cosas en el colegio, pero bueno, eso ya lo dejo para otro vídeo. La segunda cosa que creo que está también un poco ligado, tanto en el sistema educativo como en los poderes fácticos un poco, la educación financiera. O sea, a mí me hubiese encantado que alguien me hubiese enseñado a administrar mi dinero, cómo ahorrarlo, cómo gastarlo, cómo invertirlo. Creo que es básico, utilizamos el dinero cada día y vamos, no se tocó ni en matemáticas el tema del dinero. Yo a día de hoy me dedico a lo que me dedico porque tengo educación financiera, porque sé cómo ahorrar el dinero, porque sé cuándo no tengo que gastarlo y porque sé dónde invertirlo. Así que, fijaos la importancia de tener una buena educación financiera que te pueda permitir, pues a lo mejor, realizar tu sueño o dedicarte a aquello que te apasiona, o lo contrario, estar en un trabajo en el que no quieres porque te dan cuatro chavos, pero estás apegados a ellos, los necesitas para vivir. Otra de las cosas que también me parece súper importante, y yo me dedico básicamente a ello, por eso también os lo traigo, creo que es un poco mi don y mi talento, que es la comunicación. Hoy en día veo un montón de talleres, de cursos sobre comunicación, sobre speakers, cómo comunicarse efectivamente, cómo escuchar también, porque hay que escuchar también, hay que entrenarlo. Me parece fundamental, si tú tienes una idea y no sabes comunicarla, si tienes una sensación, pero no sabes cómo transmitírsela a los demás, esa sensación cae en saco roto, se queda en ti, porque no sabes cómo transmitirla. El otro día le hicieron una pregunta a Warren Buffett, que era la siguiente, ¿en qué invertirías tú tu dinero si tuvieses mil, dos mil euros? No, algo como para empezar a invertir. Y él, sorprendentemente, dijo que en aprender a comunicar de forma clara y efectivamente, bueno, cuando lo voy a seguir porque hay un montón y si no, no acabo. El hecho de tener, mientras que tiene un propósito claro, yo me dedico especialmente al propósito, de hecho, os dejaré un curso aquí abajo sobre el propósito, creo que es fundamental saber a dónde nos dirigimos, y luego soltar esa meta para que no nos genere presión o nos genere culpabilidad si no llegamos. Simplemente tú te marcas una dirección, no hay viento favorable para el navegante que no sabe dónde va. Entonces, pon tu propósito, ¿a qué has venido a este mundo? ¿Qué suena contigo? ¿Qué resuena contigo? Y luego, evidentemente, pon a trabajar ahí sin ninguna expectativa para que la culpabilidad, la presión, el estrés no te saboteen. 5. Algo que estoy descubriendo ahora hace poco y me parece espectacular. Tener buenas relaciones, contactos, amistades. Amistades. Más en el tema del emprendimiento, pero en la vida en general, el hecho de tener amigos, personas serviciales, personas que te puedan echar un cable cuando lo necesites, es algo que a mí me llena el alma. Y sobre todo, saber mantenerlas de corazón, no por obligación, no por interés. También mantener esas relaciones, esas amistades por amor. Y eso creo que también es algo que me hubiese gustado saber a mis 23 años, porque también me hubiese abierto muchas puertas. Evidentemente, y cómo no, me hubiese encantado saber manejar el estrés y la ansiedad. Yo padecí muchos años de ansiedad y, ostras, entenderme a mí mismo fue un camino duro. Porque en esos términos de ansiedad, de depresión, estás perdido. No encuentras el insalubrante y el error. Y recuerdo que, bueno, pues tuve que hacer un trabajo duro de conocer mi cuerpo, de conocer mi mente, de conocerme a mí mismo para así aliviar mi ansiedad. Qué importante es saber gestionar nuestras emociones, saber gestionar el estrés y, por ende, pues no llegar tan lejos como para la ansiedad. No sé a vosotros, pero otra de las cosas que me hubiese encantado es que me hubiesen dado caña. Sobre todo, más que caña, me hubiese gustado que me hubiesen, bueno, incitado a resolver problemas, a saber gestionarlos, a saber resolvernos con creatividad. Porque yo siempre he estado con un poquillo de panadillo, ¿no? Y entonces, pues bueno, que alguien me hubiese enseñado, que también aquí estoy ya poniendo la responsabilidad afuera. Pero, claro, si alguien te dice, oye, pavírate que te veo lento, te veo tal, resuelve esto con más alegría. Me hubiese servido bastante. Otra cosa clave que no nos lo enseñan, pero bueno, también hago aquí mi parte de responsabilidad, es cuidar de nuestra salud mental y pedir ayuda cuando sea necesario. Yo soy de las personas que no pido ayuda para nada, intento hacerlo a todo yo. Esto también es una cosa que me da esto ya la siguiente. Aprender a pedir ayuda, sobre todo en los términos de la salud mental, que es tan delicada, y sobre todo en estos tiempos, aprender a, bueno, tener un poco de foco en cómo estoy, que necesito algo, y en el caso de que no sea así, pide ayuda. Porque muchas veces cuando los de nuestro alrededor lo ven ya es demasiado tarde. Esta ya la he dicho, que es aprender a pedir ayuda, a mí es una cosa que me cuesta mucho, todavía no lo hago, pero me hubiese gustado que me hubiesen dicho. Otra de las cosas es aprender a ser mentalmente fuerte. Esto es algo que al principio, pues, me chocaba un poco por mi manera en la que yo tengo de ser espiritual, de relacionarme con la vida, pero hay una parte de ego que no le gusta hacer prácticamente nada. Entonces, para volverte mentalmente fuerte, básicamente dos cosas. Es, el miedo te está marcando el camino, aquello que te da miedo es a lo que te debes exponer. Y si algo te jode, si algo te molesta, si algo te cuesta, ve, ponte a ello. Si te cuesta levantarte por las mañanas, levántate a los cinco segundos. Si te cuesta ir al gimnasio, ves al gimnasio. Si te cuesta ducharte con agua fría, dúchate con agua fría. De esa manera serás mentalmente fuerte. Once, creo que vamos ya, es saber resolver conflictos. Lo que tiene que ver en general con las personas, ¿no? Actuar, influir en las personas, hacer amigos. Las relaciones son de las cosas más complicadas que hay en mi vida y supongo que en la gran mayoría. Y saber, pues bueno, lidiar con personas, saber qué necesitan, salir de ti. Y bueno, dar también lo que necesita la otra persona creo que es fundamental. De hecho, aquí os recomiendo un libro de Carnegie que es como conseguir amigos e influir en las personas. Un librazo. Evidentemente también, estas son cualidades que pide mucho Facebook, Google, que es trabajar en equipo. Todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas es súper complejo y creo que debemos aprenderlo. Lástima que no se enseñen tan bien en los colegios porque es algo fundamental, pero también me hubiese gustado saberlo antes de mis 23 años. Otra es cómo ser proactivo. Cómo tomar la iniciativa. Es curioso porque yo siempre he sido muy líder. Siempre he sido una persona que ha dirigido, que las personas le han seguido. Supongo que va por épocas de la vida. Ha habido épocas en las que no tomaba iniciativa en mi vida. No sabía cómo salir de la rutina, cómo salir de la monotonía. Y creo que son en esos puntos cuando uno tiene que saber ser proactivo, tomar la iniciativa y volver a hacer cambios en su vida. Creo que esto es fundamental también. Si una persona se levanta y no sabe cómo hacer cambios en su vida, creo que lo tiene un poco jodido. Y ahí deberíamos poner foco. Por eso yo me dedico también a lo que me dedico, porque enseño esto al final de que tengas iniciativa y voluntad a tomar las decisiones que quieres. Otra que me parece fundamental. Aquí voy a decir dos seguidas, que es la creatividad y la curiosidad. Son dos cualidades que me parecen fundamentales para el siglo XXI. Viene la inteligencia artificial. Viene la robotización. La mitad de los trabajos que conocemos van a desaparecer. Y creo que lo que nos hace puramente humanos, como puede ser la creatividad, como puede ser la curiosidad para seguir aprendiendo, es lo que va a marcar la diferencia. Aquellos que estén en paz consigo mismos desarrollando una creatividad. Para cualquier cosa es que para trabajar en una fábrica se necesita creatividad. Para trabajar en una fábrica se necesita creatividad. Todos aquellos que no tengan creatividad, me lo voy a decirlo, pero difícilmente van a gozar de ingresos recurrentes. Otra es cómo manejar el fracaso, cómo manejar los errores, cómo manejar los nos, porque creo que tampoco nos enseñan a manejar el fracaso. De hecho aquí en España, o sobre todo los latinos, tenemos un miedo terrible a fracasar. Por el que dirán, vienen los te lo dije, los no te tendrías que haber metido ahí. Pero hostia, creo que esta vida es del que arriesga. Esta vida es del que hace algo con pasión. De hecho, yo ahora que estoy contratando a personas, me cuesta encontrar personas apasionadas. Me cuesta mucho encontrar personas que amen lo que hacen. Entonces creo que gestionar el fracaso y gestionar las derrotas es fundamental para crecer, para aprender de ellas. Pues que si no hay aprendizaje, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay expansión en la vida. Ahora también digo dos de golpe, que es la autodisciplina y la individuación, que le llamó Kanjang. Lo que sería encontrar la conciencia dentro de ti. La primera, la autodisciplina, porque es clave. Cualquier cosa que quieras conseguir es constancia y disciplina. Quieres tener un cuerpo esbelto, es constancia. Quieres estar más saludable, es constancia. Quieres sacarte una carrera, es constancia y autodisciplina. Y la individuación, básicamente, porque si quieres salirte de todo ese mal del sistema, si quieres salirte de todo ese inconsciente colectivo, de la inconsciencia colectiva, lo único que te saca de ahí es la conciencia individual, desarrollar tu conciencia, tu espiritualidad. Y creo que esto es fundamental. Esto ya no se lo pido al sistema educativo, porque ya creo que les queda un poco lejos. Pero mirad por ahí, porque la espiritualidad lo cambia todo. Evidentemente, también desarrollar una mente crítica, una mente lógica, de qué le sirve al ser humano en la libertad de expresión, si no hay libertad de pensamiento, si no te cuestionas tus pensamientos, si no te cuestionas tus creencias. Creo que eso es básico para no irse con el rebaño, por la avenida en la que circula todo el mundo. Cuando alguien tiene una mente crítica, cuando alguien ve la verdad, es muy difícil que se crean los políticos que mienten, es difícil que se crea la prensa, es difícil que se crean las noticias. Y, por lo tanto, para mí ese es el principio del autogobierno. Empezar a cuestionarte tu vida, empezar a cuestionarlo todo, tampoco hay que emparanoiarse. Y, sobre todo, empezar a desarrollar una mente crítica. Y creo que quedan dos para el final, la 22 y la 23. La 22, básicamente, sería estar constantemente en formación, que esto ya lo dije también en otro vídeo, pero estar en constante formación de las cosas nuevas que están saliendo. De las inteligencias artificiales, bueno, de lo que salga nuevo. Básicamente, porque nos podemos quedar atrás. Y cada vez nos vamos a ir quedando más atrás, porque salen tantas cosas nuevas, hay tantas innovaciones, que es importante seguir formándote para, bueno, para no quedarte un poco como mis padres, que no saben muy bien todavía cómo funciona el WhatsApp, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y tener la capacidad y las habilidades para desarrollarte en las cosas nuevas que vayan surgiendo. Darwin lo decía, no es la especie más fuerte de la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Y por último, que también me dedico mucho a esto, cómo ser más productivo y gestionar el tiempo, que me parece también básico, no sé tampoco por qué, los sistemas educativos, me estoy metiendo demasiado con el sistema educativo. Sí que es verdad que hay cosas que tenemos que aprender nosotros, pero también me parece fundamental que alguien me hubiese enseñado a ser más productivo, porque si yo una tarea la puedo hacer en vez de dos horas en una hora, pues esa hora me podéis estar dedicando a cualquier otra cosa, a meditar, a arrascarme los huevecillos, o sea que, nada, ya sabéis, suscribiros, te voy a dar la campanita para este canal secundario, que es así más de tú a tú. De hecho, tenía un setup que decía mi pareja, tía, parece que estás en la cueva, y entonces lo arreglo un poquito, le he puesto anunces y tal. Ya sabéis que os quiero un montón, muchas gracias por estar al otro lado, nos vemos en el siguiente vídeo de este canal secundario. Chao, suscribiros.